Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos ya a este nuevo video. Muchísimas gracias por estarme acompañando en esta mañana. Vamos a... Uy, prender la luz de aquí de la cocina. Buenos días a Darili, anda por allí ya bien madrugadora. Vamos a tratar de desayunar algo antes de salir. Este, ayer me hice arroz con leche en la mañana. Bueno, ya lo puse a calentar porque hay mucha gente que le gusta frío. Después de que ya lo cocinas y lo metes al refri, pues se enfría. Pero yo lo calenté con poquita leche, creo que le faltó más calentarse. A ver, déjenlo, pruebo. No está bien. Por este lado, Darili anoche dice que estaba aburrida. Que si la dejaba hacer un postre y le dije que pues me hiciera galletitas, que tenía ganas yo de mis galletitas de canela. Tengo esta receta en mi canal de Darili Tips. Miren, le salieron bien con mi ayuda porque sí estaba batallando un poquito con la mezcla. Así que vamos a comer algo rapidito. Normalmente, si se trata de salir a algún lugar, soy bien madrugadora, chicas, cuando hay que salir temprano. Pero esta mañana definitivamente no me quería parar. No sé qué me pasó. Pero me puse a pensar, ¿ayer qué hice? Pues ayer domingo solamente fue a la iglesia temprano y estuve aquí toda la tarde en casa. No entiendo por qué me sentía tan cansada esta mañana. Sí me despierto a la madrugada a darle de comer a Joaquincito, a cambiar el pañal. Pero, no sé, ya eran las 8.15 y yo, ay, Arely, tienes que parar. Tengo una cita ahorita a las 10 de la mañana, son las 9.27. Así que vamos a desayunar, menos plática y más acción porque si no voy a llegar tarde. Comprar rapidito mi arrocito con leche y mis galletitas de canela que preparo yo a la noche. No entiendo por qué las clínicas te dan cita. Por ejemplo, mi cita del día de hoy. Es a las 10 de la mañana, pero quieren que llegue... Uy, voy a aplastar una piscina de plástico allí que se voló ayer con el aire. Creo que no la aplasté. Sí, ayer estuvo la tormenta muy fea y se estuvieron volando cosas, el viento muy fuerte. De verdad que a veces parece que se va a caer el cielo. Oigan, por qué siento esta cámara tan abajo. Ahí está. Oigan, sí, no entiendo por qué me dicen, hagan de cuenta. Tu cita es a las 10 de la mañana, pero llega a las 9.45. Y yo como que, ¿para qué? O sea, sinceramente, chicas, es tonto porque ni siquiera te dan papelería que tengas que estar llenando ni nada, nada más. Siento que lo hacen como para que la gente que llegue a la hora que ellas les dicen, por ejemplo, a las 9.45, la atienden a las 10, a la mera hora de la cita. Pero si tú llegas a las meras 10, a la hora de tu cita, te atienden más tarde. Eso yo he visto. Pero también en otras ocasiones he llegado media hora más temprano y me tardan hasta media hora o 40 minutos para atenderme en las citas. Entonces, simplemente no sé qué pasa. Pero bueno, les digo que no me quería parar esta mañana. Así que ya son las 9.40. Ellos quieren que según llegue a las 9.45. Pero yo les voy a llegar a la hora de mi cita, a las 10 de la mañana, porque muy apenas me alcanzó el tiempo para poder comer algo. Y ahí traigo atrás a Joaquincita. Esperemos que llegue sin estarse quejando ahí a la cita. Viene bien despierto porque lo deje dormido temprano. Y eso me dio tiempo de arreglarme. Ya que pues tenerle que estar dando pecho, eso pues ocupa mucho tiempo. Entonces, ahorita ya viene como que moviéndose. Esperemos que no le dé el aire frío porque le puse camisita de manga corta. Ah, ¿para dónde voy? Voy para mi cita de posparto. Ahora sí es mi cita de posparto. El otro día, cuando les publiqué video de que había ido a mi cita de pre-posparto, me corregían algunas personas diciendo o riéndose de mí porque le puse pre-posparto. Me decían, Arely, no se dice pre-posparto. Pre es antes del parto. Entonces, tu cita es posparto. Y lo que yo les explicaba, chicas, es que a veces corregimos, pero pues no sabemos si realmente la persona está correcta o no. Miren, a mí en la hoja que me dieron de mis citas que iba a tener después del parto, me le pusieron el nombre así, pre-posparto. Y les voy a explicar, como les expliqué en el comentario, en los comentarios que les respondí. Me le pusieron pre-posparto porque era una cita antes de la de posparto. Esa cita que fui nada más fue para que me revisaran la cicatriz, a ver cómo iba sanando la herida, a pocas semanas de haber tenido a Joaquincito por cesárea. Entonces, ahorita ya que pasó la cuarentena, es cuando me van a revisar cómo voy, me imagino, generalmente. Ya viene enfadado. Normalmente las niñas le hablan y todo ahí atrás, pero pues ya se quedan en casa. Esta cita no las puedo traer conmigo porque no pueden entrar. Pero Joaquín se quedó con ellas. Él va a ir a trabajar más tarde porque, les digo, está bien mojado porque ayer hubo tormenta. Entonces, él está en casa con ellas ahorita. Pero sí, hoy me van a revisar, general, en mi cita posparto. Hoy sí es la cita posparto, pero sí el otro día era cita pre-posparto porque era la antes al posparto. Entonces, sí, mis chicas, era pre-posparto. Así que vamos para allá. A pesar de que venía y llore y llore en el carro, está bien portadito aquí. Lo tuve que poner en el piso porque estoy aquí en el baño. Uy, estoy aquí en el baño ya dejando la muestra de orina que siempre piden. Dice aquí, por favor, suena la campana cuando hayas ponido tu muestra. Así que vamos a sonar campanita ahorita. A ver. Ahí está. Ahora sí, vámonos a la sala de espera. Esperamos tener tiempo para darle pecho, que eso es lo que quiero porque despertó y me lo traje y pues no tuve chance de darle pecho. Entonces, por eso venía un poquito desesperado. ¡Qué cosito! Normalmente llora mucho si mami no lo atiende. Pero miren que se portó muy bien. Ya me revisaron ahí. Y ahora sí está llorando. Ya tardó bastante. De verdad, ahí quietecito, chicas. Pero todo está muy bien conmigo. Me revisaron que la incisión de la cesárea se ve bien. Me revisaron por dentro. También dice que todo se ve que está bien vuelto a la normalidad por dentro, en mi útero. Así que, ¿todo bien, chicas? Vamos a cambiarnos porque andan calzones y va a entrar la enfermera en cualquier momento. ¡Qué cosa, mi amor! ¡Qué cosa, mi amor! Te portaste muy bien, todo un caballero. ¿Cómo aguanto ahí sentadito en el asiento? ¿Estás listo para la chichita? ¡Sí, mi amor! Este, pues nada, estoy aquí en la parte de atrás del carro. Dándole de comer. Para no tener que sentar enfrente con él. Y después traerlo al asiento de atrás nuevamente. Mejor aquí lo de atrás y ya después me pongo enfrente para manejar. Ya está saliendo el sol. Se veía que iba a estar nublada el día de hoy. Pero yo creo que en cualquier rato se bajó aquí a trabajar. ¡Sí, mi amor! ¡Ay, Joaquín! Todas las enfermeras diciendo que niño tan guapo, con mucho pelo. Ellas aquí en Estados Unidos, chicas, lo que son las americanas, las gringas, para que más o menos mejor entiendan. Se sorprenden mucho cuando ven los niños de latinos con mucho pelo. Porque los niños de las que son blancas, pues nacen casi bien peloncitos. O muchos de ellos cuando nacen pues con cabello no se miran mucho porque es cabello rubio. Así bien güerito. Entonces cuando ven a un bebé así con mucho pelo, un bebé latino, siempre se sorprenden y lo admiran a Joaquincito. Dicen, ¡ay, qué bonito hombrecito con mucho pelo! Dicen, parece un pequeño hombrecito. Entonces este Joaquincito siempre llamando la atención de las enfermeras, ¿verdad? Oigan, ¿y cómo vamos con el peso? Pues miren, vamos muy bien, chicas, bajando ya el peso para poder llegar en algún momento a mi peso normal. Cuando iba a tener a Joaquincito el día de la cesárea me pesaron y llegué creo que a 169 libras. Y luego cuando vine a la otra cita que me revisaron la cesárea, ¿cuántas semanas eran? Como las tres semanas de haber tenido a Joaquincito pesaba 153 libras, ya iba bajando. Y el día de hoy, ya después de haber pasado la cuarentena, peso 145 libras. Estoy bajando muy rápido de peso, así que estoy contenta porque tengo que llegar a mis 131 libras, más o menos, 131. Puedo llegar hasta 135 y es como soy alta. Entonces pues sí, miren, salí a las 10, 18 de la mañana, mi cita era a las 10, así que no tardé nada. Fue rápido, me atendieron muy rápido y no tengo más citas hasta el año. Ya saben, los chequeos anuales de la mujer, que hay que estarnos revisando, hacer el papá Nicolau. Todos se ponen contentos cuando llega Joaquín a casa, hasta él, mírenlo. Está risa y risa, mírenlo. ¡Ay, qué feliz te pones de regresar a casa! Joaquincito lleva como una hora durmiendo y yo queriendo aprovechar el tiempo que está dormido para poder hacer mis quehaceres, pero como estaba en la computadora y también respondiéndole a sus comentarios. ¡Ay, qué rico huelen estas cobijas! Les daré, le hacía falta lavarlas. Ok, estas son mis sábanas, las que ya también tienen que lavarlas. Ahora dejé, me pongo la cobija, estoy lavando todas las cobijas de las camas. Hoy tocaba lavar. Voy a cerrar esto acá. Y este, ahí creo que sí tengo que lavar la otra cobija de mi cama. Y pues sí, por estar entre una cosa y otra, hoy con que ya me voy a parar y ya me voy a parar a ponerme a hacer qué hacer y aprovechar que Joaquincito está durmiendo y apenas me paré. Yo creo que ahí va como una hora dormida. Espero que se quede otro rato más. Yo según estoy grabándoles que estoy aquí teniendo la cama y esta cámara que se desenfoca. ¡Ay, esta camarita! Le vamos a dar unas buenas. Este, pero bueno. Ya tendríamos la cama de Arely, ya quedó. Ah, déjenme cambiar esta blusa que desde que llegué no me la he quitado. Me voy a poner una blusa más sueltita, más cómoda. Me voy a poner una blusa más sueltita, más cómoda. Bueno, ya quedó ahí la cama con las cobijas lavaditas. ¿Y qué les iba a decir? Dorely anda jugando ahí con la cobija. Por este lado tengo que doblar ropa. Tengo ropa de Joaquincito aquí que tengo que colgar. Ay, ¿saben? Tengo que sacar ese paquete de pañales. Todo eso que ven ahí es ropa que me regalaron de 12 meses. Entonces, por eso la tengo ahí lavadita. Pero pues, media amontonada. No he tenido tiempo, chicas. Debe dónde la pongo. Ahí la voy a dejar yo creo. Dejen mejor si primero voy a colgar esta ropa de Joaquincito. Porque tengo un amontonadero que ya me desesperé. Es que trato de terminar algunos quehaceres antes de la hora de comida cuando Joaquincito llega del trabajo. Porque ya cuando llega pues caliento comida para todos o cocino comida para todos. En este caso hay barbacoa de costilla de cerdo que hice ayer domingo. Que es lo que vamos a estar calentando ahorita para comer. Pero se me antoja como con unas lentejitas o algo. Tiene días que no como algún caldito. Pero eso sí, chicas. Para las mujeres que hagamos pecho con que te estés hidratando con agua. No tienes que estar comiendo caldos. Viene siendo lo mismo. Los caldos están hechos de agua. Por lo tanto igual al hidratarte con solamente agua. Te va a ayudar a seguir produciendo lechita para tu bebé. Eso sí, alimentándose uno bien. Así que voy a hacer esto rapidito. Colgar la ropa de Joaquincito. Ya vamos desocupando esta área. Es que tenía varias cajitas de pañales que me habían regalado. Y Joaquincito acaba de entrar a los pañales de etapa 1 apenitas. Ya le andaban quedando ya chiquititos los pañales de recién nacido. Pero ya ahorita está en etapa 1. Sí se le ven como que muy grandecitos. Pero son mejor esos que los de recién nacido. Entonces tengo esta caja. Y ya voy desocupando esa área. Al rato se va a ver menos amontonado. Porque tengo otras cajitas de pañales que me habían regalado. Oh, abajo también tengo de etapa 1. Así que estoy sacando esta porque ya no tenía. Déjenme. Tengo que barrer este cuarto también. Ahí está. Eso ahí se queda. Ya vacié la caja como de los pañales. Vamos a calentar la barbacoa. Les digo que ayer hice barbacoa de costilla de cerdo. Y la estoy empezando a calentar por aquí. Eso era lo que tenía. Y por este lado, mini chef. Quiso cocinar macarrones hechos en casa. Este. Todo jamer. Porque le puso que harina y que quesos, leche. No sé qué tanto está haciendo por ahí. Pero le queda bueno, fíjense. Así que ahorita lo vamos a probar, ¿verdad? Le pongo el melono para que lo de arriba se haga como sea. Oh, ¿lo tienes que todavía poner al horno? No tienes, pero. Sí, lo pone al horno. Sí, es cierto, ya me acordé. Y le pone el queso para que lo de arriba se ponga crujiente. Y le va a quedar rico. Pero bueno, dejen terminar aquí de calentar esto. Oh, Daryl y Sheline hizo macarrón con queso. Mira. No quiero macarrón con queso. ¿Quieres probar el que Sheline hizo? A ver si te gusta la barbacoa cuando las hago. Me quedan más ricas. A mí me gustan más cuando ya están recalentadas al siguiente día. A ver, yo soy la jurada calificadora de la comida de Sheline. A Daryl no le va a gustar. Está hecho en casa, Daryl. Pero vamos a ver. A mí me encanta todo. Yo le hice a Daryl y le gustó bueno. Es súper wey. Sheline, te quedó bueno el macarrón. Yummy, yummy. A ver, Daryl. A la boca y probarlo. No, es macarrón como el otro, ¿verdad que no? Pero Sheline lo hizo. ¿Te gusta? No le gusta. Sí o no, dice la verdad. Uy, Sheline hizo así. Pero bueno, a mí me gustan y Sheline también. Y pues, no importa. Es como todo lo que cocino yo en casa. A veces hago nada más comidas que nada más a mí me gustan. Y pues no, por eso uno se va a sentir, man. Porque los demás no tengan los mismos gustos. Pero a mí me encantó tu macarrón. Tengo que salir a la calle, chicos. Y Lía ya está lista. A ver, ¿qué te hiciste un peinado diferente hoy? Ya. A ver, volteale. ¿Qué te hiciste? Oh, cool. Te queda bien. Bien, este, vamos a ir a la calle porque tenemos que comprar los útiles escolares de la bolsa que perdimos. Me quedé ese día como que, ¿dónde dejaríamos la bolsa? Pero imagínense, se quedó en la tienda esa, en la Walmart esa de Sur Carolina. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Que se quedó ahí donde uno agarra las bolsas. Y pues, yo nunca voy para aquel rumbo. Así que pues, lo que vamos a hacer es que hoy vamos a ir a otra tienda. O sea, vamos a ir a Target, ya que tengo que ir por aquel lado, el día de hoy, ya ahorita les digo a dónde más voy. Pues, vamos a ir a Target, ahí en Target siempre hay útiles escolares muy bonitos. Y pues, vamos a comprar los que nos faltaron, los que perdimos, los que extraviamos, no sé qué les pasó a sus útiles. Creo que a Sherlyn le faltó, eran, se perdieron cosas de todas, ¿verdad que sí? A Sherlyn. Ok, entonces, todas perdieron algo de los útiles escolares de Adelie y Sherlyn. Entonces, vamos para allá, ya estamos todas listas. Me puse esta falda, chicas, y me cerró, ya me cerró. Aunque obviamente, estoy toda gordita de aquí todavía. Esto sí no se va a bajar pronto, porque yo normalmente siempre tengo pancita, pero sí. Está caliente el día, así que vamos a aprovechar. Uy, está caliente, Sherlyn, el clima está bien caliente. Uy, está bien rico, es un té de Jamaica, pero es que le hubieras echado hielo para que fuera un té frío. Ya, le eché en el brazo del té. Este, nos vamos a... Pues sí, ya les dije, nos vamos. Ay, Joaquincito ya comenzó a bujar. Y bueno, para estos calorones que está haciendo, porque agosto es... Creo que cuando más... Yo ya estoy sudando. Hay que subirle al aire. Sherlyn ha hecho desodorante y ya están sudando. Es que saben por qué sudan, porque traen tenis. Y Lía trae chor, pero está sudando. Pero sabes que los tenis hacen sudar mucho. El otro día que nos fuimos al cine, yo andaba chorreando de sudor. Solamente por querer ponerme esos zapatos con ese outfit. Hoy traigo chanclitas. Yo me puse cracks, pero tenía calcetines. Bueno, en lo que viene, Sherlyn, ya Joaquincito se enojó. A él no le gusta el carro. Ahorita en estos calorones les digo, es cuando más nos sirve usar los vasitos esos personalizados que vendemos. Se los voy a promocionar. Ahí sí. Es que estos son los que te mantienen el agua fría cuando le echas hielo, porque son térmicos. Y por ejemplo, cuando me acabo esta agua, traigo más botellas para ponerle más agua aquí para que se enfríe, porque el hielo no se deshace, te lo mantiene. Vámonos. Ya llegamos aquí. Es la primera vez que voy a entrar a esta tienda. Me la recomendaron desde que estaba embarazada. Once Upon a Child. Este, es una tienda, no sé si será de niños y bebés, me imagino que sí, es como hasta cierta edad. Oh, mira, hay un rainbow allá también. Este, acá donde venimos. Me acordé que está cerca. Así que me dijeron que esta es una tienda de si puedes venir a traerles y vender tu ropa de tu bebé, algo así. Es como la de, ¿cómo se llama? Coyeros Closet. Ajá. Entonces, sí, ahorita vamos. Nada más que Joaquíncito despertó. Ya venía, de verdad, desesperadísimo porque llegara. Ay, mi amor, ya venía enojado de hambre, pobrecito. Así que aquí estamos esperando que él coma su buena porción de, tome su buena porción de lechita. ¿Será que agarró una infección en los ojos o algo? Porque lo siento como amarillo. No se ve mucho. No se mira así. Mira un poquito, veamos mis ojos. Me gustó. Me gusta tu de este. ¿Es de Covergirl? ¿De dónde se compra, Lía? Twins. Mira. Walmart, Siemens. Oh, Lía. ¿Dónde se los compré? You didn't buy those. ¿No? No. ¿En dónde los, quién se los dio? A tía Mayra. Eso ni ese le dio a mi tía Mayra. Oh, pues necesitamos comprarnos uno de estos para mí. Porque miren. Porque en online tienen todos los colores. Tienen dark colors. Pero no. Mucho, bastante. Hala sí. Uh, Darelli. ¿Qué les iba a decir? Miren, son de Covergirl. Se los recomiendo si les gustan los brillitos. Los tiene Lía y Sherlyn. También no está thick ni color. Ay, no se alcanza a ver. Miren, son diferentes tonos, ¿no? Es que aquí no se mira nada. Hay mucho sol. El mío no es oscuro. Sí. Pero bueno. Estamos aquí. Pero mira, ahí tienen. Oh, es para niñas. Estamos aquí en la tienda esta de Once Upon a Child. Y esta es la única sección que veo de ropa para niños. Para recién nacido. Así que vamos a ver qué encuentro aquí para Joaquincito. No he checado los precios. Pero miren, por ejemplo, este está a dos dólares con cincuenta. Es usado, pero miren. Este sí lo llevaría, niñas, para que esté en la casa cómodo. Miren este de Nike. Este está a ocho cincuenta, pues, por la marca Nike. Es recién nacido y, pues, Joaquincito todavía no entra en otras tallas. Oh, miren este otro también, mira. Mira este. Está cute. Ya tengo unos pantalones, ¿no? Tengo unos con etiqueta de carters de recién nacido, chicos. No sé, no quiero chores porque está frío para él en todos lados. Si alguien quiere que le lleve estos, pero tal vez. Ahorita dejen checar, miren. Quiero de estos, pero en manga larga. Me conviene mucho mejor, chicas, venir aquí. Oh, miren este, por diez dólares. Recién nacido, suetercito. Oh, está más cool este pantalón, Shelly, porque está nuevo, mira. Ah, pero tiene resorte. Oh, es de carters, por diez dólares. Lo que pasa es que le compré un pantaloncito de carters. Recién nacido con resorte y le quedó muy apretado. Pero, por ejemplo, este que trae también es carters y es otro estilo. Entonces, depende del estilo, chicas. Porque, miren, ya le estamos formando outfits. Y como vamos a la iglesia mucho. Ok, ya Shelly no agarró porque ya no quería estar en el asiento. Este, miren, sí. Como vamos mucho a la iglesia, entonces no tiene mucha ropita. Como no le encuentro, chicas, este... Ropa más que en carters de cero meses. Bueno, recién nacido. Vinimos aquí, por eso a esta tienda que me acordé que me habían recomendado. Encontró Shelly en esta de carters. Recién nacido. Esperemos que le quede bien. Con este pantaloncito, tal vez. Este se me hace muy padre porque... Oh, este es de Navidad. Porque trae el suéter, el pantalón y la chamarrita. Pero ese no le va a quedar porque trae resorte como otro pantaloncito que tiene en casa. Entonces, por eso queremos armarle outfits para Joaquincito como este. Ya, Tiki, daisí tranquilo. Está desesperado y en el asiento. Andas bien greñudo hoy. Entonces, llevamos... Ok, ahorita les enseño. Dejen seguir viendo por aquí. Me interesa más manga larga porque... Este, siempre estamos en lugares donde es muy frío y casi no tiene ropita. Ahorita les sigo enseñando. ¿Qué es este trajecito? A ver. Oh, es como tipo... Oh, está bonito. Miren. Por ejemplo, trajecito. Oh, está bonito, Adelie. Ten, pero es que todo el tiempo está frío para él. Es que Joaquincito todavía está muy chiquito, chicas. Y para él está muy frío. Esta pijamita me gusta. Recién nacido. Seis dólares. Seis cincuenta. Ahorita voy a checar. Voy a ponerme en el carrito algunas piezas. Y al final veo qué tanto me voy a llevar. Ok, este. Aquí hay trajecitos hasta nuevos que trae la gente. Miren, por ejemplo, este. Ah, de cero a tres meses. No, este no era el que les quería mostrar. Me gustan estos para que anden en la casa cómodo, pero que tape los pies para que no le dé frío en sus pies. Todos estos enseñan los pies. Estos carters, tres meses, no le queda todavía. Ahorita los voy a acomodar. A ver este. Oh, miren, este está perfecto. Este recién nacido, me imagino. Si newborn de carters, le quedan muy bien. Cuatro cincuenta. Eso está bien. Ay, chicas, no sé qué tanto llevarme. No sé cuánto llevo ahí, pero de verdad que hay muchas cositas. Y como tardo para venir para estos rumbos, ¿qué es? A ver. Oh, qué bonita. Estoy tan emocionada, chicas, porque no había ido yo a un lugar donde tuvieran tanta ropa para recién nacido. Y Joaquincito, les digo, casi no tiene ropita para cuando vamos a la iglesia. Solamente tiene como pijamitas tipo así. O sea, con esto lo traigo todo el tiempo en la casa. Este tipo de ropita. No tengo mucha ropita de manga larga para él. No encontré eso, sino encontré como camisitas manga larga. Que fueran como formales para llevarlo a la iglesia. Porque es que en la iglesia el aire siempre está bien frío, chicas. ¿Cómo lo haces reír? Es bien risueño. Anda contento. ¿Qué es, Lía? ¿Para qué es? ¿Para medirlo? Ok, chicas. Ya no sé ni qué tanto voy a llevar. ¿Cuánta cosita tienen en esta tienda? Ya por fin voy saliendo del área de ropa de niños. No he visto en toda la tienda por estar allá buscándole la ropa a Joaquincito, chicas. Y miren, tienen muchos como trajes para vestirse. ¿Cómo se dice? Customs. Y las niñas se me desaparecieron. Está chiquita la tienda, pero está repleta de cosas. Conviene venir aquí. ¿Qué fue? ¿Te vomitó? Oh, la vomitó. Dice Chelen que hay muchos juguetes. Y sí se ve grandecita la tienda. Oh my God. Miren cuánto juguete hay. Oh, como una piñata. Como una mochila, pero miren, mami. Espérate, Chelen. Oh, wow, cool. Miren qué tiradero. Así estaba ya cuando ustedes llegaron aquí. Qué tiradero. Sí, así está. Chelen. Oh, hay diferentes secciones en las cajitas. Y quién no puede esperar a usar sus zapatos que le compré para el regreso a clases. Para ponérselos con su outfit de camisas negras que tiene. A ver, Chelen, modelalos, modelalos. Miren, ya los anda usando. No te da lástima usarlos antes de regresar a clases. Y Lía tiene toda su ropa nuevecita y sus zapatitos nuevecitos guardados porque quiere estrenar el primer día. ¿Verdad, mamá? No, estas es. Oh, sí se está poniendo algunas blusas nuevas, pero bueno, los zapatos sí los está guardando, los nuevos que le compré. Abre la cajuela. Llegamos al área de los útiles escolares. Vamos a empezar. Ay, despierto, Joaquín. Usted no duerme mucho cuando anda de callejero. Sí, Darely. Vamos a ver qué fue lo que nos faltó. A ver, a ver, a ver. Por este lado. Aquí están los cuadernos. Mira, Darely. El cuaderno que te compramos en otra tienda se perdió. Tienes que elegirte uno nuevo. Mira, aquí está este pink one, Darely. Oh, hay que ir. Es que no creo que te guste este de corazón. ¿Te gusta este? Dice good vibes. O este, o ese de colores, Darely. ¿Tú te han ocupado uno de ese? Este perdió. A ver, enséñaselo a Darely a ver si le gusta. ¿Te gusta ese? ¿No? O este pink. Mira. Pink. Purple. Purple. Ahí están abajo el purple. Agárralo. Sí, mamá, está atrás del pink. Oh, ahí está ahí. Ok. El purple. El purple. Fue el que se nos perdió de los útiles. Ok, good, mami. Ah, ¿dónde le vamos a poner? ¿No trajimos carrito, niñas? Póngalos acá debajo. Como ahí mételos y ahí ya los pagamos. ¿Y a ti qué te faltó, Lía? Ah, pero no van a ser iguales. ¿Verdad? Que las que tienes. Lía, pero no van a ser iguales. No importa. ¿O te quieres esperar a Walmart? Lía está ganando por ahí lo que a ella le faltó. De lo que se nos perdió. Darely, la mejor marca es esta, Darely. Llévate estos. ¿Quieren los marcadores para pintar? Porque a los otros también se le perdieron. Pero no se decide. ¿Están mejor aquellos? O los que tú quieras. Vámonos ya. Ya terminamos. Ok. Deja los otros ahí. Mira, estos estaban más mejor. Esos marcadores te van a servir mejor. Son markers. Sí, son delgaditos. Sí. Oh, wow. Y seis dólares, cien colores. Wow. Mira, Darely. Estos son erasers de McDonald's y de Donuts. Son borradores. Aquí en Target siempre tienen útilos muy bonitos. Pero obviamente es más barato que en Walmart. Y me he encontrado plumas bonitas. Miren. Ya, niñas, ya no ocupa nada. Nos vamos. Es la hora cuando se antoja un postre. Son las casi cinco de la tarde. Y vean esto. Vean, vean, vean. Oh, my God. Qué rico. Tiene, mira. Chocolate de fresa y de polvo de azúcar. Ok. Si hay servilletas, pudiéramos agarrar una dona aquí. No creo que hayan servilletas suficientes, ¿verdad? Aquí. Dámelo. Esperamos no nos agarre una tormenta porque como el clima se puso muy feo, que checo en mi teléfono la temperatura y dice que a las cinco de la tarde va a empezar a caer una tormenta eléctrica, chicas. Oh, my God. Muy rica la dona de glaseado de azúcar. Pero hace un tiradero aquí en el carro. Y lo que nos cuesta limpiar el carro. Vean, Lea. ¿Cómo que? Tú dije, sí, ¿no te acuerdas que la última vez lo limpiaste tú solita? Sí, pero... ¿No te cuesta limpiarlo? ¿No? ¿Sentiste? ¿Sentiste? ¿Fuedan limpiar el carro? ¿Para dónde es la salida? Chicos, me acaba de notificar Joaquín que está cayendo una tormenta horrible para allá, para la casa. Vean cómo está el cielo. Con granizo, dice Joaquín. Que tenga cuidado ahorita que maneje para allá rumbo a casa. Y en carretera se pone peor. Verdaderamente, cuando el carro va corriendo más recio, se ve peor que lo que está cayendo. Entonces, ay, pues vamos a casa a ver qué pasa. Le gustan las estrellitas, miren. Ya comió Joaquín, así que esperemos me deje. Ya cocinar por este lado. Nada más quedo aquí que falta guardar estas cucharas. Las compré ahí en Target porque ya me hacen falta. Y miren qué bonitas. Me falta, creo que uno. Creo que se me cayó ahí en el carro. Es que se tiraron. Creo que compré tres. Esta es la ropa de Joaquincito. Ahorita se las enseño, chicas. Lo que voy a hacer es ver si ya se descongeló la carne que le dije a Joaquín que sacara a descongelar. Uy, ya le entró agua. Es que voy a hacer albóndigas. Con este clima se antoja. Uy, otra vez llovió igual de feo que ayer, miren. O sea, te das cuenta que llovió bien feo cuando la tormenta moja todo lo que es el piso de aquí del porche de la casa. Está todo bien mojado. Y hojas, miren, hojas de los árboles por todos lados. Quiero hierbabuena. Plantamos. Espero que sí esté creciendo. Ay, miren, esta planta tan grandota. Cómo creció de estas, ay, cómo dicen ustedes, que se llama hortensias, creo. Nunca me acuerdo el nombre. Miren, ahí las tiene las plantas escondidas, pero no las podamos. Entonces no se ven las plantas, las flores, las tiene ahí escondidas. Entonces, en fin, vamos a cortar hierbabuena para el caldito. Mmm, qué rico olor tiene. Este, voy a hacer caldito de albóndigas, les dije. Así que necesito hierbabuena porque esta la lleva entre la carne y lo que viene siendo el caldo. Así que vamos a hacer la cena. Vamos a ponerle cuatro chilitos guajillos a la licuadora, un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo, unos... Aquí tiene este tomate partido, así que le voy a poner aproximadamente unos dos tomates y tomates. Voy a ponerle caldo de pollo, normal, y lo voy a llevar a moler, ahora sí. Ok. Ok, vamos a poner esto a dorar en aceite. Este va a ser el caldito para las albóndigas. Ok, vamos a poner la libra de carne molida aquí. Le voy a poner un huevo. La hierbabuena que traje de allá de afuera es al gusto. El arroz puede ser cocido o crudo. Aproximadamente una taza para ser exactas. Suficiente pimienta, sal, el caldo nor. Creo que sí les mostré que le puse herramientas de hierbabuena ahí, en lo que eso hierve. Bueno, ya está hirviendo ahorita. Está perfecto que ya haya hervido. Así ya le voy a ir echando directo las bolitas de albóndigas. Porque si no ha hervido el caldo, pues ponemos las bolitas de albóndigas a un lado. Hasta que empiece a hervir. Pero como ya saben que la carne de res, o sea, molida de res, es muy rápida para cocerse. Así que voy agarrando las bolitas y las voy a ir poniendo en el caldito. Eso es así de fácil, chicas. Al poner las bolitas de albóndigas en el caldo, van a aumentar su tamaño. Entonces, si no quieren unas bolas muy grandes para que le calculen, yo siempre calculo el grosor de mis dedos dedos. Entonces, como así, y las voy poniendo. En lo que se cosen las albóndigas, vamos a ver qué tal. Papi con Joaquincito. ¿Cómo quiere papi? Se quedó bien dormido. Vamos a darle. Oigan, ya voy a poner a lavar la ropa de Joaquincito. Ah, pues bueno. ¿Qué les iba a decir? Me encantó la tienda de ropa. Y le comentaba a Joaquincito que me gustó mucho la idea de esa tienda, ya que conviene más comprarte una pieza de ropa usada por 2 dólares con 50 centavos. Como fue el caso de, ok, este outfit, miren, este outfit es de la marca Carter, recién nacido. Viene la blusita con el pantaloncito usados, pero qué bonita se mira el pantaloncito. Y o sea, comprarte este outfit por 4 dólares con 50 centavos, chicas, les digo, quedé encantada con la tienda esa de One Suppona Child. Porque aquí tienen un outfit y luego por acá le había comprado otro outfit. Creo que este venía, oh, sí, miren, este también. Este, este solo, lo vi en Carter, sí lo iba a ordenar hoy. Dije, si no encuentro nada en esa tienda, hoy estaba viendo ropa nueva en Carter, porque tienen ropa en clearance todo el tiempo, muy económica. Entonces dije, si no le encuentro nada en esa tienda, cuando vaya, le voy a encargar la que tengo en el carrito de compras. Y era una igualita a esta. Y pues, ya la encontré, es otra marca. Pero, este trajecito me costó 6 dólares con 50 centavos, porque viene la blusita manga larga, con el pantaloncito que le combina las cinditas cafés con la blusita. Aquí, bueno, voy a ir metiendo la lavadora. Vamos a quitarle los stickers. Este, y pues las bolsitas, vienen así, vean las bolsitas. One Suppona Child. Y luego, viene este. Es recién nacido, 2 dólares con 50 centavos manga larga. Y me gusta este para combinárselo con, ah, con este pantaloncito que encontré de 0 a 3 meses. Espero que le quede, porque apenas está engordando mi Joaquincito, apenas se me está poniendo cachetón. Miren, qué bonito outfit le vamos a poner a Joaquín para el fin de semana que vayamos a la iglesia. Este es otro outfit de recién nacido de Carters y que si le sigue quedando recién nacido, le sigue quedando, chicas, me gusta que le quede ajustada la ropa. Miren, este es un pantaloncito con piecitos como de dinosaurio. Viene combinado con esta blusita que trae un dinosaurio que dice, I love you mommy, o I love mommy. Entonces, otro trajecito más. Y pues le traje este por 8 dólares con 50 centavos. Este sí, está un poco más caro como quien dice, porque es Nike, es recién nacido. Me gustó bastante. Miren, por ejemplo, ya en cuanto Joaquincito lo deje, porque lo va a dejar así en cualquier momento. Lo vuelvo a guardar y se los vuelvo a llevar a la tienda esa de One Super My Child para que ellos me den dinerito por eso. Porque por lo que sé, no estoy muy informada, pero me voy a informar. Esa tienda tú les llevas la ropa de tus bebés, de tus niños. Con que esté en buen estado, pues también te dan dinerito. Y miren, este recién nacido de Carters, un chalequito para por él con camisitas de manga larga. Casi todas las prendas son de 2 dólares y 50 centavos, chicas. O sea, te súper conviene ir ahí. Camisita de manga larga. Vean. Y este suetercito, porque el fin de semana para la iglesia andaba buscando un suetercito y no tenía. Me van a decir ustedes, ay, pero es mucha ropa y luego la deja. Sí, pero como la necesita y salimos mucho a la calle y caminan a la iglesia, les digo. Pues era justo que se la comprara porque... Y ya después recuperó mi dinero. Bueno, Carters recién nacido, esta chamarrita. Y esta otra, 0 a 3 meses, Old Navy, 3 dólares con 50 centavos. Es como una... Puedes usarla como camisita o también se puede usar como jacket, como chaquetita. Y estas dos prendas, por último, vean. Camisitas para la iglesia. Aunque son manga corta, pero pues uno lo puede envolver en la cobijita. 3.50 y 3.50 de Old Navy y de Children's Place de 0 a 3 meses las dos. Entonces, me encantaron... Oh, esa es manga larga. Me encantaron mis compras de Joaquincito. Se va a ver bien guapo mi bebé. Me decían la otra vez, pero ¿por qué le compras más ropa? Si no se supone que tenías bastante ropa antes que Joaquincito naciera. La cuestión, chicas, es que le queda grande. Les digo, Joaquincito ha tardado en talla pequeña y les voy a enseñar. Miren, por ejemplo, lo que yo le compré fueron prendas. Algunas de Shein, si le quedan. Esto es lo que él usa, es como poquito. Lo que él usa son estas prendas de aquí. Solamente y otras que tienen el cajón, porque estas son de recién nacido. Son las que me gusta ponérselas para que anden en casa. Esta, por ejemplo, 0 a 3 meses es de Shein. Todavía le queda un poco grande. Otra se las encargué de Timu. Esta, no sé de qué tienda es, pero le queda un poquito grande, pero se la pongo. Esta le queda bien, es completo. Oh, no, no es completo. Miren, esta se la compré de Shein 0 a 3 meses, o Timu, y no le queda. Está grande, muy grande. Todo esto también 0 a 3 meses, no le queda. Está grande para él. Muy grande, le queda muy aguado, 0 a 3 meses, 1 a 3 meses de Shein. Todo esto, chicas. De aquí para acá, 3 meses, 9 meses, 12 meses, y así ropa que me han regalado. Pero esto fue lo que yo le compré y que no le queda. Entonces, por eso les digo que de encantada con haber ido a esa tienda, porque de verdad que... Imagínense comprarme un outfit como nuevo, un set como nuevo de la marca Carters por 6 dolaritos está súper bien. No, ¿por 4 dólares estaba? Yo creo que esta cena ya va a estar. Vamos a calentar tortillas, Shein, están las cosas que tienes que limpiar acá arriba. Ya estamos terminando de comer, chicas. A veces me pasa que tengo mucha hambre y se me olvida la cámara, o en otras ocasiones tengo mucha... Pero tengo 6. ¿Esto me lo hace? Ya. O en otras ocasiones... Ven, esto también. Esto guarda, está picoso. O en otras ocasiones me da flojera agarrar la cámara porque ya tengo mucha hambre y me pongo a comer. Entonces, ahorita fue esa la ocasión. Pero quedaron ricas las albóndigas, ¿verdad, mamá? Sí. Le eché vegetales y me quedaron bien ricas. Quedaron buenas para esta tarde que fue... Bueno, sí, todavía está de día un poco. Casi ya noche. Fue un día lluvioso. Ah, qué día lluvioso. De verdad que no nos agarró el granizo, pero sí la tormentona, chicas. Y no me detuve, pero venía a 40 millas por hora en una carretera donde los carros tenían que ir a 65. Y cómo me rebasaban los carros a 60 millas por hora. Y yo dije, rebásenme. Si ustedes confían a manejar bien recio, rebásenme. Y sí, chicas. Habían unos que incluso con sus luces de emergencia, porque no se veía nada con la tormenta, me rebasaban y allá llevaban sus luces de emergencia. Pero la gente se le olvida el peligro que es ir en la carretera manejando y que las llantas con un charco de agua en cualquier momento hace que tu carro se resbale, pierdas el control. Ya Joaquincito está despertando de su siesta, como que ya va a empezar a llorar. Mami, levántame de aquí. Así que dejen, voy a atenderlo.